Y aquel marino que a la Catrina enamoró, después de dos años como capitán del barco, a ese puerto regresó. La Catrina muy enojada, al capitán ya se acercaba. Encaprichada, sólo pensaba, ¡este marino no se me escapa! Cuando la cubierta por fin subió, al marino reclamó. ¡Hace dos años me engañaste, y como tonta me dejaste! ¡Hoy conmigo te vas, y del panteón no sales más! El marino afnegado, de la mano la tomó, y tiernamente la besó. Lo entiendo, Catrina Bella, pero yo de ti no escapé. Por los siete mares navegué, y a mucha gente rescaté. No me importa lo que digas, esa noche no se olvida, y hoy tu alma será mía. Vamos pues al Campo Santo, y bailemos otra vez. Me voy contento, me voy sin miedo. Mi tripulación sabrá qué hacer. Levarán anclas una vez más, y a México, orgullosos servirán.